Y así vamos a hablar el día de hoy, maestro, en este capítulo intenso. ¿Qué es de política? ¡Vamos a hablar de política, maestro! ¡Toma! ¿Sabes quién trajemos? ¿A quién? A Moreira. ¿Qué pasa? No, pero... ¿Y qué es este? Y José Antonio Cass. Y Camila Vallejo. ¡Oh! La mezcla buena. Hoy día vamos a hablar de salidas de madres de políticos o de repente cuando están en el Senado sesionando y alguien no le parece algo y se le suelta la cadena. Sí, es que no aguanta más. Es que yo cacho que todos los políticos vienen juntando mierda contra alguien. Y si se da la excusa, weón, se desbaratan, weón. ¿Qué pasó? Esto sucedió en Antofagasta y con esto queremos dar contexto. Ya hace muchos meses viene dándole a hablar el alcalde de Antofagasta, que tiene un pasado televisivo, ¿no? Y Jonathan Velázquez, el actual alcalde de Antofagasta, trabajó en televisión en Antofagasta, pero... Escucha mejor esto. A ver si ustedes se pueden sentar acá. Esto es maravilloso. A las 3 de la tarde. Sí, pero es que yo tengo 6 personas que me están esperando para entrevistarle. ¿Ustedes modificaron la tabla? Sí, yo creo que merecen... Ustedes modificaron la tabla en dos oportunidades, poniendo un punto más. Sí, concejales, que la verdad es que se extienden mucho. Yo tengo un compromiso a las 3 de la tarde. Hay 6 personas esperándome afuera de mi oficina. Yo no he almorzado, quizás voy a almorzar como a las 8 de la noche. Oiga, da lo mismo su almuerzo, ubíquese. Da lo mismo el almuerzo. Pero si usted se ha comido dos bandejas ya, pues, concejala. Estamos aquí con autoridad. Si usted se ha comido dos bandejas ya, pues, concejala. Olvídese del almuerzo. Obvio que no tiene hambre. Oye, alcalde, pero entonces caemos nuevamente en lo mismo. Para finalizar la exposición y ir cerrando, hay una violencia pasiva. No, señor Ibet, es que yo no le he dado la palabra aquí en el Consejo Municipal. Acá, es que es justamente... No, es que yo no le he dado la palabra a la señora Ibet. Yo no sé por qué alguien llega. No quería mencionar esto. Se sienta durante toda la semana. Muchas gracias, Charles, por poder escuchar. No estoy gritando. No, ya habló dos horas la semana pasada, señor Ibet. Ya habló dos horas la semana pasada, señor Ibet, y no va a llegar a sentarse aquí y insultarme. Por favor, le pido que se retire y continuemos con los puntos varios. Ya la semana pasada habló dos horas y aquí hay gente que tiene que ir a almorzar. Hay gente que tiene que seguir trabajando. El secretario municipal. Además, se ha comido dos pantas. Y aquí estamos en los puntos varios y quedan cinco minutos para que termine este consejo. Bueno, ahí está. No voy a montar en detalle. Estaban ahí junto a los concejales y también definiendo el tema estudiantil. Había pasado hace poco también una tragedia bien lamentable, maestro, que una profesora de inglés en el Tophagasta se suicidó y produjo el bullying también de los alumnos, que lo estamos viendo hoy día. No, está brutal. No, es el tema uno. No, es el tema uno en la escolaría. Sí, es un tema súper complejo. Pero más allá de buscar de qué estaba pasando, loco, el trato. El trato, güey, llega, se para, aconsejarle a usted hacerse conmigo como tres bandejas. Y me están esperando, yo no he almorzado. Yo no he almorzado. No. Oye. Y los otros le dicen, oye, pero es cierto, habláis más que la chucha, esta cosa larga, más de la cuenta. Oye, no, todo, es un lenguaje delicado, güeyón. Sí. Y entonces, ¿sabéis lo que me pasa a mí? Espérate, que más encima están sesionando y hablando algo del bullying. Exacto. Que es lo mismo. Es que, bueno, eso es lo que me pasa a mí como ciudadano. Y digo, ¿y estos güey no se pueden poner de acuerdo a ser una guay correcta en pro de la gente? Y entre ellos, güey, se agarran a miñascaso, loco, y se van, güey, con una falta de respeto. Así como, manteniendo la compostura, pero mandándose a la chucha elegantemente. Oye, pero, sí, a ver, espérate. Si el Edil, el que responde así, ¿qué te esperáis, güey? De los concejales, los gores, como te responden en el fondo. Es como, no, güey, si así nos tratamos. ¿Sí o no? No, güey, no. Yo creo que se sale mal. Ahora, esto es un ápice de lo que vamos a revisar en el día de hoy, maestro. Porque esto va encrechendo, compadre. A ver, ustedes siempre me han contado de que, por ejemplo, los chinos son cuacos. Bueno, a ver, la mayoría ha practicado cuando chicos artes marciales. Cuando hay peleas, ya sea en la cancha y fútbol o en el Congreso, las güeyas son con patas voladores y con vos feroces, güeyón. Güeyón, son bravos, güeyón. No, y en Ucrania, por ejemplo. Bueno, los ucranianos son huevos. Los rusos, los rusos, los cotodos, pues, güeya. A ver, vamos a ver en Ucrania. Mira, se enojaron huevos los políticos y esto pasó. A ver, vamos a ver. Mira, mira. Esto fue el 2018, dos diputados. Mira, mira. Oh, oh, ya se comió dos y aguantan, güey. Mira, y no, y pelean bien. Mira. Uy, bueno, para los alas. No, bueno, no, y aguantan, güey. Ya se pusieron tres los hijos cada uno. ¿Y escucha la corrupción? Mira, ahí está. La corrupción contra la corrupción. ¿Qué querés que te diga? ¿Quién ganas? La corrupción. ¡Oh, güey! ¡Ahí le pasó a uno, güey! ¡Oh! Y ahí recién intervinieron. Es que ahí las puestas corrieron fuerte. Atención, ahí se ponen a descanso. Oye, pero para, para, a ver. ¿Sabés qué? Voy a hacer algo súper incorrecto. Jamás he dicho cosas incorrectas en este programa. Pero, esta vez, sí. Esta vez, voy a decir, ¿de qué se ríen? Ah, la risa es lo que molesta, güancito. Yo creo que en Chile... Maestro, ofrezcale el gombo, güey. ¿Qué te pasa? ¿Quién se rió? ¿El director de este? ¡Oh! ¿El director, maestro? ¿Te hago un pato ñaña? Ya. ¡No, mire, mire! ¡No, mire, mire! ¡Ay, me estáis esperando, güey! ¿Ah? ¿No? Yo no voy a caer en esto. No voy a caer en esto, ya. No voy a caer en esto. No voy a caer en esto. Maestro, ¿cómo le fue? ¿Ganó? No, no. Sí. ¡A la salida te espero, güey! ¡A la salida te espero! Ya. ¿Sabís qué? Yo voy a decir algo. Yo creo que en Chile ya las cosas han salido tanto de madre que deberíamos definir así las cosas. ¡Atención! Votamos, sesionamos, güey, por... ¿Qué gana? Sí o no, el que gana con vos. Listo. Vamos. Eso. ¿Sí o no? Ahora que se viene elección de alcalde. Sí, pues ahora es noviembre, ¿no? Noviembre. ¡Guayón! ¡Hay otro de Ucrania, compadre! A ver. Oye, ya hemos... Oye, ¿tos ponen pelea, güey? ¿Saben pelear? Ya. Año 2014, mira cómo se ha agarrado en esto. A ver, mira, está ahí piola. Póngale, póngale. Diputado. Mira, ahí va, va corriendo y dice, ¿pa' dónde va, macho? No, es que sabe qué, yo no le voy a aguantar. Que usted diga eso de mi partido. Y ahí está el excelentísimo. Le dice, oye, un caballero, güey, más respeto. ¿Qué te metís vos, güey? Es de chico, pasa igual con los perros. Exacto, mira. Hay que echar a los perros chicos o a los malos. Exacto, mira. Oye, pero están dando aletazo, a donde caiga. A donde caiga. Mira, yo no te aguanto por el chavo. ¡El chacón de edad! ¡El chacón se fue contra el pelado! Pero, oye, pero espérate. Pero es maletero, güey, porque el pelado no está ni participando. Le dijo, cantina, de verdad, sí, pelea con chavales. ¿Acaso uno que sale el patrón lo lleva? Pero fíjate en el chacón. Porque el chacón entra a participar y parte pegándole un pelado que le está dando la espalda que no está haciendo nada. Oye, el que estaba ahí no es Mañalich. No, maestro. No, se parece. Mira, mira, fíjate el chacón. Mira, mira, mira. Ya, ya, ya. Ahí está, mira, mira. Está el chacón de espalda. Está separando una chica. De repente se da vuelta. Y va ahí. Y de repente está todo bien. Ahí están mirando. Ahí están todos peleando. Oye, buena. ¡Ya, mierda! ¡Vamos con el pelado! ¡Se está con el pelado! ¡Qué bueno está haciendo nada! ¿Cómo, güey? Tenís pelo, güey. Yo también tengo que tirarla. Oye, son buenos para la bala. El caso de los ucranianos. Sí, pues. Ahora, insisto, yo creo que acá deberíamos debatir así. Como no se lleva a cuantos. O sea, refiero a Juan. Sí, pues. Mira, esas cuestiones de, no, te voy a demandar una querella. Ahora, no sé si cacharán ustedes, pero Jackson va a poner una querella contra los diputados de la UDI por difamación. Ya. Por difamación. Entonces, güey, ya le han ponido una querella. Ven, pa' acá, güey. ¿Qué te pasa, pelado? Jackson va a compartirlo, güey. Exacto. No, que tú boludo. Lo pago con Asmen. Claro, eso. Exacto. No lo demás. Vamos a Turquía, maestro. Vamos a Turquía. Oye, los turcos sombrados también. No he visto esto. Tiene su carácter. ¿Cuál no fue? 2016. 2016, mira, hace poquito. Y ahí están, dicen, güey, no, es que sabéis que no voy a aguantar, güey, porque tu voto es falso. Oye, pero hay una mujer. Hay una diputada al medio. Güey, no están ahí. Hay un respeto con ella. Pero mira, haciendo diving. ¡Sustana, arranca! Presten mucha atención para toda la gente que nos está viendo en este momento en YouTube. Si quieren ver los capítulos completos que tenemos con Intenso, donde de verdad se nos suelta la cadena más que a Pablo Herrera, junto al maestro Salfate, lo único que tienes que hacer es unirte, ser miembro de nuestra comunidad y vas a poder disfrutar. De un variopinto de estupideces y cosas muy buenas que vemos acá en Intenso. No se lo pierdan, únete ahora, únete ya.